Bueno, sigamos con Pokémon Platino Eonlog, sí, sexy, tal. Bueno, antes de seguir hacia el sur, después de haber terminado con esto... Ah, por cierto, como os dije, ¿vale? Están todos leveleados. Es Rumi's también, pero voy a llevar a Bidouf para hacer golpe roca. Porque sé que por aquí me dejo un par de entrenadores y no me los quiero saltar. Ya sabéis que yo no me acobardo ante nadie como otros, yo me... me enfrento de cara al peligro de un Ursalin. No. Que estos salen pupa. Vale, aquí está el mocoso este. ¡Zubat, no te parezco ir a un ninja saliendo al descubierto! No tiene un Zubat, es mentira. Bueno, al momento tiene un Pokémon que suelen tener los chavales estos. Es de los niños ninja, niños ninja. Vale, creo que un puño y el oca era. Bien. Espinarán. Bien. Bueno, yo lo caerá. Perfecto. Churchill lo está dando todo. Espero conservarlo hasta que sea un Churchill de verdad. Un buen tanque, pero... Ya veremos. Sí, este es tipo eléctrico, entonces vale. Que puede tener cualquier ataque, pero al momento es tipo eléctrico. Yo creo que con un terremoto le liquidamos. ¿Verdad que sí, Churchill? ¿Acabaremos con él? Sí, nena. A ver si atrapamos a algún otro Pokémon chulo. Sí tenemos un poquito de suerte, ¿verdad, Churchill? Vale, pues este era uno. ¡Machos, pesaditos son! ¡Muy un velo! Este es la experiencia, ¿no? Vale, más o menos. A este ya le ganamos. Golpe roca. Por favor. Gracias. La chica de aquí. Y el objeto que está abajo, que también lo queremos. ¡Observa qué hermosas alas! Es una chica o un chico. Es una chica, ¿no? Ojo, ya estoy como, ¿en serio? Es una chica, obviamente. Tiene pechotes. ¡Buah! ¡Sainu! ¡Sainu está a tope! Le ha gustado eso de... Oiga, sería imbécil. Me he equivocado, ¿vale? Al darle. Que conste. Sé que excavar no le afecta, que es tipo volador. ¡Qué idiota, joder! ¡Bidouf! Venga, vamos a cambiar de Pokémon porque se puede tener cualquier cosa. Saca la cero. Ya está. Tan fácil como esto. Sin peligro alguno. Este yo le he dado a cava sin querer. Me cago en la puta. En fin, bueno. ¡Uy! ¡Aquacola! ¡Eh! ¡Sí! 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 Yo tengo cola férrea y agua cola. ¡Sí! De cola va el asunto. ¡Sí! ¡Sí! Vale, ya. A ver, si conseguimos cruzar esto. ¡Uy! ¡Qué bug más malo! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Vájame en paz, hombre! Vale, pillamos a Rumis. Que le quedan tres niveles para evolucionar. A ver si conseguimos tener un Pokémon planta digno. Tampoco aprendiese buenos ataques. De hecho, yo creo que aprende lo básico que aprende Rumis. ¡Uy! Espera, nos vamos primero a curar. Enfermera Joy, date de brío. Te tengo que ir hacia el sur. Y también debería comprar Pokéballs. No tengo. No estoy seguro. Eh, sí. Y tampoco estoy seguro de si más adelante me va a hacer falta usar corte más vez. ¡Ay! No he ido a la Casa Encantada. No he atrapado en la Casa Encantada. No, no, no. Vamos a ir a atrapar a la Casa Encantada. No me quiero dejar nada atrás. Para no tener que volver más tarde. Así que vamos a ver qué podemos hacer en la Casa Encantada. Se me había olvidado y me acabo de acordar. Menos mal. Y así lo enseño un poco. La verdad es que yo nunca la he visitado. Sé que pasan cosas raras. Está programado algún fantasma que otro. De verdad que nunca he entrado. Cuando jugué Pokémon Platino, que solamente me lo he pasado una vez. La pasé de largo porque ni sabía de su existencia. Y cuando me enteré, no volví. Macho, todavía no puedo comprar Super... O sea, Super Bowl. Sí, no puedo. Casco de vida. ¿Puedo vender algo a todo esto? Miren, repelente, parta azul y mejora. Pues la verdad es que nada. Vamos a la casa esa. A ver qué... Qué cosas extrañas pasan. Joder, mierda. Yo soy amigo de Kir Jiménez, ¿vale? Y si hubiera caído en que... En este episodio dirigíamos a la casa encantada. Lo hubiera traído de compañero para que comentara conmigo, pero... No va a poder ser. Lo siento. Esta aquí está. ¡Hola! ¿A ti también te he entregado el rumor que corre por ahí? Ya sabes que la gente está hablando mucho del Pokémon Fantasma de la vieja mansión. Y también he oído rumores de unas sombras siniestras. Deberías ir a comprar todo esto en persona, pero entra allí. Bueno, ya sabes que soy líder de agenda y estoy ocupadísimo. No consigo hacer... Uy, con mi agenda no es porque me den ni miedo. Esto... Buena suerte con tu excursión. ¿Sabéis una cosa? He caído... Perdonadme por esto, pero he caído en que ahí estaba Rotom, en el juego original. Se supone que está todo randomizado, así que no se ve más salir. Pero lo que sí que no sé es si salen Pokémon salvajes según vas caminando a través de la casa. Entonces, esto no es la tienda, Scorpi. Voy a comprar más Pokéballs, porque si se trata de un Pokémon único, no voy a poder atraparlo. Solamente con 20 Pokéballs. O igual, sí, si hay suerte, pero no creo. Voy a comprar otras 10. Para sentirme más seguro con mi persona. Y mandamos todo esto a la mierda. Vale. Y a ver qué nos espera. ¡Wow! Y ahora que lo pienso... No, coño. Espera, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, hace bastante que no juego otra vez. Vale, estoy jugando muy... Muy poco seguido, así que... Me voy acordándome de cosas según voy jugando. Vamos a dejar a Swinook. Porque para atrapar Pokémon... Este cabrón viene mejor. Que tiene Spora. Venga. Y le vamos a quitar el repartir experiencia, me parece a mí. Igual, no, no sé. Ya veré. En un momento se lo vamos a quitar y a ver si se lo pongo otra vez. Porque es bastante... Y los Yima es bastante... Bastante floja. Cuando evolucione la cosa cambiará. Pero en el momento ya sabéis. Magnifique. Venga. Uy, he hablado en francés. Me di asco a mí mismo, en fin. Venga, sí. Nada. Venga ya, es que es macho. Me tiene que hacer una puta mierda de estas en... En la puta brindna de hierba que está más apartada. De momento eso es mío. Un Eter, vale. Siempre viene bien. No vaya a ser que me quede sin... Yo que sé. En medio de la liga Pokémon sin... Porque es posible que Romer se quede sin ataques... En la liga Pokémon porque tiene los ataques de estos que son de 5 pp y ya está. Así que viene bastante bien. Voy drocaño también. De... De... De Mammstein. Vale, vieja mansión. Parece que te está observando. Uy, qué miedo. ¿Eso ha sido un bug o ha sido una sombra extraña? Vale, salen Pokémon. No hay problema. Va, tienes que un Sentra en la sopla. Te lo juro. Nada, nada, nada. De Sentra en nada. Lo siento, no. Vale, no es que a mí me disguste Furret. Puede ser un buen Pokémon si sabes usarlo, pero... ¡Wow! Un Gasly se me llamó la atención. Cuidado que es tipo veneno. Me puede joder a Hiroshima. Un Gasly con Avalancha. ¿Dónde se ha visto eso? Es tipo veneno. Cuidado. Vamos a debilitarlo lo que se pueda. Con Giga Drenado no creo que me lo cargue. Lo voy a ir recuperando vida. Vale, bien. Me da miedo hacerle otro. La Ocasoal, venga. No me la juego. Vale, ya está. Pokémon de esto atrapado. Ya está. He ganado. Hostia, un Gasly, ¿eh? 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 Un Gasly. Nació a partir de gases venenosos. ¡El culo de Falete! ¡Perdón! Que asfixarían a cualquiera que se hubiera envuelto en ellos. Es un Pokémon capullo. ¿Otra hembra? Es un... Nació de gases venenos. Ya está. Ya está. No. Es que es perfecto. No, coño. Es verdad que aquí podía usar la... Es el puto Gas Ciclón, tío. Creo que se escribía con Y. El original. Así que... Va a ser así. Si no se escribía así. No me acuerdo exactamente si... Creo que se escribía así. Pero si no me acuerdo de cambiar el mote, ¿vale? No... No me lo sé exactamente. Eh... Sí, fin. Perfecto. Bueno, ya que estamos aquí vamos a hacer un poco de turismo, ¿vale? Yo es que nunca he estado. De verdad que nunca. Vale, esos son bugs. No son fantasmas. Que salen cosas por las esquinas. Igual hay algo en las papeleras. Siempre busco las papeleras. Vale, no va a haber nada, pero porque el objeto está aquí afuera. Para menos... ¡Eh, je, je! Ahí te he visto. Ahí te he visto, nena. Este tío un Gasly, qué bien. Además, al principio del juego, más o menos. Viene cojonudo. Estoy contento, la verdad. Estoy por usar un repelente y todo. Esas cosas que se ven son bugs, ¿verdad? No son... Digo, a ver si va a tener ahora sombra. Sombra a trampa, el gilipollas. No, no. Tiene levitación. Sombra a trampa es cuando Mega Evoluciona. Que aquí no Mega Evoluciona. Gusti, a un Armaldo. Cuidado. Danza a espada no, ¿eh? Cuidado. A ver, déjame. ¿Cómo que no? No. Vale, lo siento. Yo quiero escapar, pero es que no me deja. A que está envenenado. Sería imbécil. Vale. A que me mata Hiroshima. Vale. Mira, vamos a hacer otra. Vamos a hacer... Hacer lo propio. Vamos a poner al rápido el primer. Y ya está. Si no, no tiene sentido. Vale, aquí no hay nada más. No voy a ser ningún referente. Vale. Barrita Plus. No me acuerdo qué hacía, pero era guay. Creo que curaba. Es de esos medicamentos que a los Pokémon no les gusta. Por eso yo nunca se lo doy. Porque el sabor es importante. Lo que es estar medicado con un medicamento que sabe a rayos. Vale. Antes de venir por aquí voy a meterme por el otro lado. Por la puerta esta de la derecha. Si me dejan hacerlo. Hostia, tío. Un Gasly. Qué guay. Vale, esto va a hacer lo mismo todo el rato. Algo muy extraño. ¿Debió robar el motor? Las demás páginas están en blanco. Vale. Vale. Alguien ha venido aquí y se ha llevado el motor de alguien. Bueno, nada raro. Igual puedo descansar en la cama. Parecen cómodas. Quiero una tele. Pero está vacía. Hostia, la tele de The Ring. La televisión emite ondas maléficas. Casi parece que esté observando. ¡Wow! Sal de aquí, tío. Hostia, pues se me acaba de poner un poco la piel de gallina. ¿Ha pasado algo y no me he dado cuenta? Vale. Normalmente cuando me pasa esto es porque ha ocurrido algo y ni siquiera me he percatado. Pero mi instinto me está diciendo... Chica, que está pasando algo que te has perdido una cosa. Tabla oscura. Vale, esto es para... ¿Dónde está tabla? Para Arcebus. Creo que es la tipo siniestro. Seguramente sí. ¿No ha pasado nada aquí? Es un reloj, ¿no? Es una ventana normal. Bueno. Macho, pues se supone que en esta casa pasaban cosas. ¡Wow! Esto da mucha experiencia, tío. No puedo dejarlo. Ya sé dónde venía a entrenar. ¿Me está mirando? ¡Ah! Si me acerco, se apaga. ¡Ah! Lo siento. Ya estuviste en el anterior. Vale. Esta está chuli. Muy bien. ¿De verdad aquí no hay nada más? Ojo afilada. Bueno. Yo juro era que aquí estaba Rotten y hacía cosas raras. Hecho Rotten, no Raicho. De verdad que no sé nada de esto, ¿eh? De esto sí que no. Esto para mí es completamente desconocido. Y lo sé por oídas. Que estaba aquí Rotten. A ver si va a ser... No. ¿Así? No. Pues no sé, ¿eh? No parece que pase nada. Igual hay que... O sea, aquí tiene que haber un evento por huevos. Porque está la tele encendida. O sea, tiene que haber un evento por cojones. Y yo... Yo estoy haciendo... Bueno, no es que está haciendo... Es que no estoy haciendo algo que debería hacer. Me he dejado algo. O no se sacará el evento. Porque ya os digo que no... No sé cómo... ¿Vos he dejado algún tipo de objeto? Ah, coño. Hay cosas en las cajas. Pero ahí no están. Me he hecho ilusiones. Joder. Que la miel no le vale para nada. Que ya estás en mi equipo. No seas pesado. Hostia, tío. No sé hacer esto, ¿eh? ¡Qué lástima! Vale. No es que esté disgusto con Gasly. Pero un Quilava es un Quilava. Vale. También me dijeron que salía una niña. Yo no he visto ninguna niña. O sea, lo más chungo que encontró es el cuadro. El cuadro ese. Hostia, tío. Me está mirando incluso... Aunque esté en esta habitación. Ah, y si me acerco a cualquier tipo de pared. Aunque sea en otro cuarto también se apaga. Vale, vale. Hay que hacer algo con el cuadro. Antes de... De interactuar con la tele. En la tele está roto en seguro. No he estado aquí ni lo he visto. Pero sé que está ahí. Hay que esperar un tiempo en la sala. Pues está bien que hayan salido Gasly aquí. Porque eso es una casa fantasma hasta... Es acorde. El Random Lock se está esmerando esta vez. El Randomizadora ha hecho un buen trabajo. Quita. Yo solamente peleo aquí con Blizzies. Nada. Es que no pasa. Eh, un momento. Quita. ¿El reloj estaba así antes? Joder, Monferno. ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué cuántos Pokémon distintos hay aquí metidos? Me da capítulo más coñazo. Ay, me lo tenían que haber mirado. Es que he caído. Que me la he dejado. Bueno, tengo a Gasly. Gasly compensa todo esto. Nada. Aquí tampoco hay nada. Las librerías tienen lo mismo. Macho, no sé. No sé. A ver, si alguien de gimnasio estaba ahí es porque el evento está activado. Así que algo me falla. No sé, es que él es lo que me parece tan sospechoso. Pero seguramente no hay que hacer nada con él. No sé. Yo el tío, anda en una descarga a la tela. A ver qué pasa. Esta, hijo de puta, está ahí. Ondas maléficas. ¿Cómo distingues tú que son ondas maléficas de ondas normales y corrientes? A mí me dijeron que si te metías en un cuarto, en el cuarto de al lado se veía una niña. Yo sigo, yo no he venido a por Rotom. Yo he venido a ver a la niña. O sea, por lo que parece es un bulo. Mejor de que esperar dormido o algo, yo que sé. Es que lo único que hay ahí es el cuadro ese que te mira raro, pero que son dos luces. Es alguien que está dando ahí con un par de láseres para hacer la broma. Pero en verdad no pasa nada, no te hace nada. O sea, es absurdo. Es lo típico de la casa del terror. Habrá algún tipo de foco. En alguna parte y cuando te acercas no se ven los ojos. Pero si te alejas sí, porque hay un foco que está poniendo los ojos en el momento exacto. Nada, quedémonos aquí. A ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevo grabando esta mierda? A mí esta casa no me parece tan sospechosa. Está bastante, a ver... A ver, está un poco de ruida, de macrada. Faltan baldosas en el suelo, pero a ver, es que es una casa vieja. Pero a mí me reconforta saber que no hay nadie más en la casa y que es grande. Sí, no lo voy a mover de ahí. Qué cabrón en el cuadro, ¿eh? Ya no me mira. Se ha acostumbrado a mi presencia. Pues nada, no entiendo, no entiendo esto. No... Bueno, a ver si lo entiendo, que no hay algo que... Hay algo que no estoy haciendo, obviamente. Pero es que de verdad que no sé qué hacer. Tampoco estoy como para pensarlo. Pues estoy con la puta alergia y me muero de asco. ¿Mejor me falta algún tipo de objeto? No creo. Me había robado el motor. ¿Tengo que buscar un motor? Le doy una mejora a esa. Y en esta sala de aquí a la derecha no había absolutamente nada. Algo... Algo tiene que haber. Todavía no tengo el Zauri, ¿no? No. No tengo el Zauri. A lo mejor los libros me dan la pista. Pero es que... Os me estoy a lo leído. Pero hay otros libros que no puedo leer directamente. O sea, es decir... Y tampoco es tan grande. Que sí. ¡Wow! Otra... Qué flipadas, ¿eh? Vale, espérate. Nada. ¿Qué no puedo leerlo? No se leen. No puedo interactuar con ellos. Que sí. Que ya sé que... Voy a ir a un nanorítase. Joder. Aquí no hay nada. A ver, el cuadro. Son todos iguales. No me van a decir absolutamente nada. Vale. Lo que sea que tenga que hacer, lo tengo que hacer en este sitio. En esta... Área de la casa. Joder. Pero ya había mucho tiempo grabando. Así que sé que se ve un capítulo bastante aburrido. Así que lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente ya sabré lo que hacer. Porque lo miraré, obviamente. Porque paso a estar por aquí dando vueltas. Pero quiero ver a hacer el evento porque nunca lo he hecho. Así que... Adiós.